No sé cuánto más voy a volver para acá Sí, ¿no? Ya que no vienen Disculpe, gracias No sé cuánto más voy a volver No sé cuánto más voy a volver Pero ahí sí se calienta Ya se acaba Mucho desvío, ¿no? Demasiado largo Y mucho conflicto con el peatón Yo tampoco, pero... Colonial, pues, es un clásico Vamos a entrar en la siguiente Disculpe, gracias Disculpe, señorita, gracias Ya, para acá Un día nomás Alá, miércoles Una, dos, tres Tres intersecciones Y salen a toda velocidad Y nos llevan Gracias, señorita, gracias 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 Buenas ¿Hay cosas para el ingreso? No, y él sí ¿Cómo va? Ah, ya Miguel Vaquero Castañeda del Ocio 2003 2003 2003, coño Realmente ha mejorado, ¿no? O sea, lo que dicen que era ¿Te referías a lo que está ahí? En realidad es lo que está ahí detrás Como te digo, tiene creo que dos, tres metros nomás ¿Es lo que guarde a la cancha? Sí ¿Logran ver las flechas? O sea, realmente es desde acá Ah, no, mira Bueno, definitivamente es para que los niños aprendan a manejar, ¿no? Ya, digamos que comienzo acá Comenzamos a contar los pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis Sí No tiene mucho, ¿ah? En el mapa le calculaba menos de tres metros Pero al menos serán pues sus diez metros Considerando que se puede ir en ambos sentidos Sí, pues Súper chiquitos, ¿no? Pero Sí, como para que los niños aprendan con sus padres Pero este tipo de ciclovías recreativas Realmente escasean, ¿no? No hay muchas ¿Recreativas? Claro, porque realmente es solamente para que te des una vuelta, ¿no? Realmente no te conecta a nada Bueno, pero en este caso no sé si siquiera llamarlo recreativo porque es casi como un circuito pues para educar a los niños Sí No sé si ubicas, no sé si has entrado alguna vez en Polideportivo de San Borja Hay algo muy parecido a esto O sea, es como que una mini calle, literalmente tiene su señal ética tipo Tiene una calle para entrenar a los autos Ya Es chiquito Escala para ciclistas Y es para que supuestamente Practiquen 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 como que ¿Dónde es el Polideportivo de San Borja? ¿Ubicas el hospital Vesalio? Ya La clínica Vesalio, perdón Sí En Tomorja Ajá Que está más o menos cerca del... ¿No se nos sacó? ¿Urre de San Borja? Esta es acá, la torre de Lima Tambo Sí, sí, está medio escondidita Hay un complejo deportivo Hay una especie de piscina olímpica de 50 metros Ya Claro, esa es la parte de final La estación de bomberos, ¿ubicas? Ya Sí Sí Pero tan maleado era antes Hace muchos años, mira, o sea, no... Que yo conozca, sino porque... Lo que se dice todavía Porque es lo que se dice Y decían, ¿no? Es más, lo puedes ubicar en Google Maps Y algunos dicen, ¿no? Comentario es bonito lugar Pero antes era X lugar, ¿no? Es decir, cuando siente algo Bueno, la cercanía con el hospital Que realmente siendo un muro No te permite ningún acceso Realmente facilitaba Que ellos pudieran estar a sus anchas, ¿no? Sí, pues Mira, la verdad Si tú no me decías que esto existía Yo no lo buscaba en el Google Maps Yo tampoco, o sea, me lo comentó un pata No me acuerdo quién Este, en el canal Tienes que ahora la zona Para que cuáles fueron bajan caletas Sí Tienes que aliego Tienes que aliego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video